Buenos días a todos en Perú, Fatima querida, muy buen día. ¿Cómo estás? ¿Arrancamos con energía? Arrancamos con energía hoy jueves y sobre todo felices de estar con todos ustedes para llevarles la mejor información. Hoy viernes chico, más conocido este jueves es como Viernes Chico. Ya arranquemos el programa que tenemos un super programa para ti. Esto es Conecta Perú. Y es que la generación de energía tiene impactos ambientales. Por eso ahorrar energía ayuda a reducir este impacto y contribuye a combatir los efectos del calentamiento global y del cambio climático. ¿Cómo podemos ahorrar energía eléctrica con los electrodomésticos que tenemos en casa? Hoy lo descubrimos aquí. Bueno, y justamente para explicarnos y darnos algunas recomendaciones de ahorro de energía, nos visita el ingeniero Oscar Chevarría. Él es especialista de atención al ciudadano de Ocinergnil. Y también conoceremos sobre el espectáculo Hatun Yakun Raimi, la gran fiesta del agua, celebración que festeja el mundo andino en el mes de agosto en agradecimiento a la Pachamama Madre Tierra por sus infinitas bondades naturales. Bueno, y vamos a tener el honor que hoy nos acompañe el maestro Andrés Chimán Golares, primer violín andino del Perú, patrimonio cultural de todos nosotros, quien estará en Conecta Perú. Además, en nuestra secuencia con la SUNAT, todo lo que se necesita saber sobre el nuevo régimen único simplificado. ¿Es necesario contar con un libro contable en el negocio? ¿Las empresas están obligadas a realizar una declaración jurada anual? Hoy lo sabremos. Bueno, estas y otras preguntas nos ayudará a resolver nuestro queridísimo Óscar Osorio, profesional del Servicio del Contribuyente de la SUNAT. Además, Fátima, ¿cómo puede hacer la gente que siempre nos dice, oye, yo les quiero escribir? ¿Dónde nos pueden escribir? Bueno, recuerden que estamos conectadísimos. Esto es Conecta Perú y nos encuentran en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok como arroba Conecta Perú TV. Y también pueden compartirnos alguna historia, algún testimonio, una buena noticia. Y, por supuesto, recuerden nuestra Agenda Conecta. Tenemos Agenda Conecta para que podamos nosotros dar a conocer a todo el Perú las cosas buenas que se están haciendo. Así que pueden escribirnos. Y ya estamos con Cris, que nos trae importante información. Cris, ¿no? Así es, Fátima. Y nos vamos directamente para Miraflores, donde está Vanesita, que nos trae novedades. Y esto es algo que me va a gustar a mí bastante, porque hay un festival gastronómico del pollito con papas. Vanesita, espero acá mi cuarto de pollos. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Cris, Fátima? Y a todos nuestros amigos de Conecta Perú. Esta mañana nos encontramos con esta riquísima mesa, que yo sé, Cris, que tú quisieras estar aquí. Pero te voy a contar por qué estamos. Y es que se viene este 29 de julio un gran festival en el Parque de la Exposición, llamado Pollito con Papas. Esto en el marco del mes de julio, en donde también hemos celebrado el tercer domingo de julio, el Día del Pollo a la Brasa. Para conocer todos los detalles, quiénes estarán presentes y qué van a poder encontrar, vamos a conversar primero con el señor Jean Paul Martel, quien es vocero de la Asociación Peruana de Avicultura. ¿Qué tal, estimado? Buenos días, bienvenido a Conecta Perú. Buenos días, Vanessa. ¿Qué tal? Sí, efectivamente, mes de julio, mes patrio, es un mes muy especial para todo el Perú, dado que celebramos el Día del Pollo a la Brasa y justamente en el marco de esta gran celebración, tanto los restaurantes de Pollo a la Brasa como Filo están organizando este festival Pollito con Papas, que lo vamos a poder disfrutar este sábado 29 de julio. Así que están todas las familias peruanas invitadas justamente a celebrar nuestro plato de bandera en Pollito con Papas. Sobre todo para la Asociación Peruana de Avicultores es muy importante este mes. Es muy importante, Vanessa, son más de 13 mil restaurantes de pollo a la Brasa a nivel nacional que preparan al año más de 150 millones de pollo, que justamente lo destinan a la preparación y cocción de este plato justamente símbolo de nuestra nación. Y también conversaremos con el señor Nachi Benza, quien es organizador del festival Pollito con Papas, que nos contará todos los detalles que ustedes quieren saber para que puedan asistir a este evento. ¿Qué tal, estimado? Buenos días. Muchísimas gracias, Vanessa. Efectivamente, este sábado 29 es el día de Pollito con Papas, el festival que hacemos todos los años en esta época. Esto es un evento que empieza a las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. Es un evento familiar, es un evento para disfrutar. Hay muchos pollos, lógicamente. Son 21 restaurantes, cada uno de ellos tiene dos platos distintos a base de pollo a la Brasa. Y bueno, mucha música, mucha diversión, juegos para niños. Es un evento familiar para disfrutar todo el día. ¿Y sabemos si es que hay algún costo para el ingreso? Sí, el día de hoy, a partir de ahora, bueno, en adelante, las entradas están a la venta en Join Us digitalmente. Son 2 por 30 y el día del evento en La Puerta también están a la venta las entradas a 30 soles. ¿Qué es lo que vamos a poder encontrar ahora sí para que puedan observar un poco esta maravillosa mesa? Por ejemplo, tenemos nuestro clásico pollito a la Brasa, por supuesto. ¿Pero qué más? ¿Qué otros platos vamos a poder encontrar? Efectivamente, el pollo a la Brasa es la estrella, pero también tenemos distintos otros platos a base de pollo a la Brasa. Hay tequeños de pollo a la Brasa, hay sándwiches de pollo a la Brasa, hay sopas, etcétera, con pollo a la Brasa. Hay anticuchos con pollo a la Brasa, hay de todo con pollo a la Brasa. Entonces hay 42 platos distintos a base de pollo a la Brasa. Más de 42 platos distintos, son una gran cantidad de locales que se están juntando para este gran festival en el Parque de la Exposición. Ya lo sabes, Christopher Fátima, ustedes también se van a poder dar un saltito a este gran evento. Y con esta mesa tan especial y exquisita, lo siento, Christopher, qué pena que no estés por aquí, vamos regresando a Estudios con ustedes, chicos. ¿Cómo me sacas cachita, Vanecita? ¿Cómo me sacas cachita? Y es que sí, definitivamente me hubiese encantado, pero eso no quiere decir que no aproveche y vaya con mi familia. Porque obviamente creo que es un momento para pasarlo en familia Fátima, disfrutar de nuestro delicioso pollito a la Brasa, que además, como ya lo dijeron ahí en la nota, tiene varias presentaciones. Y yo la que recomiendo bastante, que consumo mucho, son los tequeños. Bueno, son buenísimos. Acá hemos tenido en Conecta Perú la posibilidad de probarlos. Y también cuando uno ve a este tipo de festivales, ve el pollo a la Brasa, que a veces algunos hacen más oriental, más criollo, con más comino. Y es una posibilidad para también descubrir sabores. Así es, posibilidad para descubrir sabores y posibilidad para pasarla en familia, que es el mejor dato. Así que nos vamos a la primera pausa del programa. No te muevas, esto es Conecta Perú. Ya regresamos. Ya estamos de regreso. Conéctate con nosotros también en redes sociales, Instagram, Facebook y también TikTok como arroba Conecta Perú TV. ¿Cómo podemos ahorrar energía eléctrica, Fatima? Bueno, nos acompaña el ingeniero Óscar Chivarría, especialista de atención al ciudadano de Ocinermid. Un placer tenerlo aquí, ingeniero. Y yo debo empezar con una anécdota. Cuando yo estaba soltera, mi mamá paraba atrás y me decía, apaga la luz, apaga la luz. Y yo, ahora que tengo hijos, yo estoy detrás porque veo el recibo y me doy cuenta cuánto sube. Ingeniero, en lo cotidiano utilizamos a veces mucha energía, que no es necesaria en ese momento, y generamos gastos. Sí, efectivamente. Ocinermid lo que va a dar es algunos consejos relacionados con cómo ahorrar. Pero debemos entender dos cosas. La energía es trabajo y el trabajo es dinero. ¿Quiénes trabajan? Los artefactos eléctricos para nosotros. Y al trabajar consumen energía eléctrica y esta energía eléctrica es la que se marca en el medidor. Y la empresa de electricidad es la que nos cobra leyendo el medidor. ¿De acuerdo? Entonces, cada artefacto tiene una característica de fábrica, que es la potencia. Cuanto más potente un artefacto, pero más tiempo de trabajo, mayor cantidad de energía. Sin embargo, un mismo trabajo es realizado más rápido por un artefacto más potente que uno menos potente. ¿No es cierto? Por ejemplo, una licuadora, si es de tamaño grande, va a licuar más rápido que una licuadora pequeña. ¿Verdad? ¿No es cierto? O sea, ese es el principio. Pero la cantidad de energía que consumen es la misma. Entonces, eso y esta energía siempre se marca en el medidor. El ahorro de energía también debemos entenderlo por no desperdiciar la energía. Lo que decía, ¿no? O sea, si tenemos una luz prendida por gusto, mejor apagarla. Es de día. ¿Por qué vamos a prender la luz? Si podemos abrir las cortinas y entra la luz del sol, aprovechamos la luz del día. ¿No es cierto? Y evitamos encender luces y con ello estamos ahorrando también energía eléctrica. ¿No es cierto? Y por supuesto que la energía también viene por el lado de la eficiencia. Hay artefactos más eficientes. Por ejemplo, los focos. ¿Cómo han ido variando? Este es el tradicional foco incandesciente de 100 watts. ¿No? Este foco es el ahorrador que tiene el 20% de potencia. O sea, si este tiene 100, este tiene 20, pero alumbran igual, alumbran lo mismo. ¿Qué significa? Que este consume mucho menos, ¿no es cierto? Sí, pero también aparecieron los focos tipo LED, ¿no es cierto? Que tienen la mitad de la potencia del foco ahorrador. O sea, ahorra el 50% respecto al foco ahorrador. O sea, ilumina igual. E ilumina igual, ¿no es cierto? Entonces, relacionado con el foco incandescente, este foco LED ahorra el 90%. Entonces, primera recomendación, si tenemos todavía focos incandescentes en casa, ¿no? Hay que cambiarlos por focos LED. Cuestan un poco más, pero ahorran. Yo creo que en el primer mes... A veces uno dice, ¿no? Muy caro. Pero no lo vemos a la larga y a la larga es donde vamos a ver el ahorro. Así es, efectivamente. Y el retorno es casi inmediato. Al mes de facturación ya tiene pagado el foco LED, ¿no? Claro. Eso sucede. Entonces, y lo mismo con muchos artefactos que aquí tenemos, ¿no es cierto? Como por ejemplo, y a raíz de pandemia, muchos... se puso muy de moda el home office. Entonces, eso quiere decir que la computadora ya pasó a estar mucho tiempo prendida en casa. Efectivamente. ¿Qué tanto jala la computadora? A ver, ahí tenemos las computadoras de escritorio, ¿no es cierto? Las cuadradas con su monitor aparte, ¿no es cierto? Estas tenían una potencia sumada más o menos de 100 watts, ¿ok? Pero viene la laptop y tiene una potencia de 30 watts. O sea, es más eficiente para el mismo trabajo, ¿no? Y además, la laptop, si tiene la batería en buen estado, la recarga usted una sola vez, ¿no? Le dura 8 horas y esa recarga le cuesta alrededor de 20 céntimos. En cambio, el uso de una computadora al día le va a salir alrededor de 70 céntimos, ¿no? Con el monitor, inclusive. Claro, y por ejemplo, yo veo que en muchas oficinas a veces la gente llega, prende la computadora, pero por su ejercicio tiene que salir 3, 4 horas y deja la computadora en suspensión. ¿Eso baja el consumo o es mejor apagarla? A ver, siempre es mejor apagarla, pero si es que uno a veces sale rápido, entonces ponerla en suspensión es una muy buena práctica, ¿no? Ahorra también una gran cantidad importante de energía que se deja de utilizar, pues, si una persona no está, ¿no es cierto? Claro. Ahora, por ejemplo, hay también las cocinas eléctricas, que muchas personas las utilizan para preparar algo, calentar algo. En otros hogares se utilizan las cocinas eléctricas para cocinar todos los días. O los espacios son muy chiquitos, ¿no? Y entonces compras una cocina eléctrica porque tu cocina es así pequeñita. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, con la cocina eléctrica, sí, es uno de los artefactos que consume bastante energía porque precisamente es de alta potencia, ¿no? 1500 watts, por ejemplo, esta pequeña cocina, ¿no? Hay hogares que tienen cocinas de cuatro hornillas, ¿no? Sí. Entonces, esas galan hasta 7000 watts, imagínense, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué consejo darles a las amas de casa? Es preparar todo aquello que van a cocinar, ¿no es cierto? Y ya cuando todo está listo, ponerse a cocinar y entonces con ello ahorran el tiempo de estar con la cocina encendida mientras va preparando los alimentos, ¿no? Simplemente, si los tiene listos, ahora los coloca en la olla y listo, ¿no? Entonces, la cocina pues cocerá los alimentos en 20 o 30 minutos, ¿no? Porque fíjate, lo que nos ahorramos con los focos LED nos vamos a gastar con la cocina. Efectivamente, ¿no? Pero hay una pequeña sugerencia, ¿no? Hay la tecnología evolucionada, las cocinas de resistencia ya están quedando de lado, ¿no? Ahora vienen las cocinas de inducción, ¿no? Que son más rápidas, más potentes, ¿no? Y le van a ahorrar casi un 40% con relación a estas cocinas eléctricas tradicionales, ¿no? Entonces, siempre hay avances tecnológicos que están mejorando la eficiencia y, por supuesto, reduciendo los costos. Acá está preocupado el señor porque toma tanto café. Justo, justo yo a eso. Estaré gastando mal, porque tenemos a veces prendida la cafetera para que mantenga calientito el café. Ajá, claro. Bueno, lo ideal es preparar la cantidad de café que uno quiere, ¿no? Pero, bueno, uno necesita bastante café en el día. Hay días, dependen de los días. Pero también podemos de repente apagar la cafetera y, si nos demoramos mucho, utilizar el horno microondas para calentar, ¿no? Es más eficiente, más económico utilizar este horno de microondas que continuar con la cafetera encendida. Ah, es más económico utilizar el microondas que la cafetera. Por supuesto, aun cuando la potencia de microondas, aunque es bastante similar, la cafetera tiene 800, el horno microondas está en 900, ¿no? Pero, la diferencia, el horno microondas calienta la taza de café en un minuto. Claro. ¿No? En cambio, la cafetera se toma unos cinco minutos, ¿no? Claro, claro. Entonces, ahí viene la eficiencia, ¿no? Entonces, un ahorro del 80%, ¿no es cierto? Y para calentar el almuerzo, porque uno ya deja ese servido, ya todos dicen, por favor, cuando llegan se calentan el almuerzo y todo el día estamos calentando en el microondas, ¿el consumo también se eleva o es un artefacto controlado? No, claro, definitivamente. A ver, siempre hay que entender, ¿no? De que cuanto más tiempo se utiliza un artefacto, más energía se consume. El horno microondas se utiliza por espacios cortos. Entonces, la cantidad de energía que va consumiendo es relativamente más pequeña que utilizar, por ejemplo, para calentar la misma cocina eléctrica, ¿no? O sea, pues, hay una diferencia de un ahorro de casi de 100 a 1. O sea, el horno microondas es bastante eficiente. O sea, es más recomendable porque hay personas, por ejemplo, que cocinan en el horno microondas. ¿Es más recomendable decirles que cocinen en el microondas que en la cocina eléctrica? Por supuesto, ¿no? Ah, sí. Sí, así es. Claro, siempre siguiendo las recetas y las recomendaciones del fabricante. Y una cuestión muy importante en el uso del horno microondas. Hay que utilizar los utensilios aptos para microondas, ¿no? No cualquier cosa, no cualquier plástico, por ejemplo, no. Siempre cerámicos, pero aptos para microondas. ¿Por qué? Sí, porque a veces hay materiales que absorben la energía, se calientan demasiado y demoran mucho tiempo en calentar un alimento, ¿no? Ah, sí. Entonces, ¿por qué? Porque no son aptos para microondas. Ahora, en esta otra mesa también tenemos este hervidor de agua. Muchas veces me dicen, ay, no voy a estar gastando gas, el gas me dura poco. Entonces, ¿sabes? Hervidor. Y le pongo poca agua y todo el tiempo estoy con el hervidor de agua y nos hemos olvidado de esta costumbre antigua del termo, ¿no? Antes uno hervía, termo y feliz. Ahora no, el hervidor a cada rato. Tú no tienes termo. Termo, ¿no? Ah, es que eres jovencito. Sí, que sí, eso se lo he escuchado a mis hermanas. El hervidor de agua, ingeniero. Sí, no, bueno, con el hervidor, efectivamente, hervir la cantidad de agua y si es posible, sí, es buena práctica tener un termo porque se va a echar, ¿no es cierto? Porque lo otro es que, ok, termina de hervir, bueno, se enfría el agua y otra vez hay que conectar, ¿no es cierto? Estamos gastando más energía, ¿no? Entonces, el termo acá nos conserva el agua y nos ahorraría bastante dinero con este artefacto que tiene una potencia de 2.000 watts. Una hora de uso equivale, pues, a dos unidades de energía, o sea, dos kilowatts hora y si el kilowatts hora está alrededor de 80 centavos o un sol 60 por cada hervida, ¿no? Imagínense, durante los 30 días... Ya sabe, su café no te costaba un sol 50, un sol 50 más un sol 60 de cada hervida. Ya va sumándole. Ya va sumándole. Claro, eso es cierto, así es. Entonces, siempre hay pequeñas prácticas que de repente, hábitos que hay que variar un poquito, ligeramente. Es verdad. Retomar algunas costumbres antiguas que sí, efectivamente, permitían ahorrar y conservar. Lo he dicho antiguo, creo el ingeniero, ¿eh? No, 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 no es por eso, sino prácticas, las prácticas antiguas. Ingeniero y la plancha. La plancha. También uno dice, no, plancha en el día, no, plancha en la noche. O no planches. O no planches, pero, por ejemplo, en mi casa se plancha mucho. Entonces, yo me confundo que si no se dice en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Qué es lo recomendable con la plancha? A ver, en principio, es perfecto tener este tipo de planchas que tienen un sistema de vaporizador y tienen un disco para regular la temperatura de acuerdo al tipo de prenda. Eso ahorra, ya estamos ahorrando energía con este tipo de planchas, ¿no es cierto? O sea, regular la temperatura para el tipo de prenda. Hoy me está cayendo todo, mi plancha es a la antigua. O sea, que pones en el carbón. Yo estoy en otra época, me quedo en los 50, no importa, ingeniero. Entonces, es mejor esta plancha que esta plancha que tiene, como decir, una temperatura mínima y una máxima. Así es, ¿no? Entonces, eso en principio. En segundo lugar, sí, claro, a la tarifa que tenemos ahora, que es la BT5B, conviene siempre planchar de día, porque si lo hacemos de noche tenemos que utilizar un foco para iluminarnos, ¿no? Así es, ¿no? Pero dentro de poco, ojalá, simplemente la tarifa inteligente, ¿no? Claro. ¿A qué se refiere? ¿Que de acuerdo a lo que voy gastando? Sí, lo que pasa es que ahora, con la tarifa actual, no interesa en qué horario utilicemos cualquier artefacto. ¿Por qué? Porque el costo de la energía es el mismo durante las 24 horas, o sea, una tarifa plana. Entonces, Ocinermin ya ha implementado una tarifa inteligente, ¿no? Que va a entrar a partir de septiembre, primero para una muestra de unos 100 mil usuarios, y posteriormente ya se va a implementar para todos. ¿Y en qué consiste? Pues, por supuesto que va a requerir un medidor inteligente. ¿En qué consiste esta tarifa? Ah, por eso es que se está hablando del cambio de los medidores. Efectivamente, ¿no? Entonces, esta tarifa tiene precios diferenciados de acuerdo a los horarios, ¿no? Por ejemplo, hay un horario de base que es de 11 de la noche a 8 de la mañana. Ideal, por ejemplo, para lo que es cargadores, ¿no? Si alguien tiene un vehículo eléctrico, lo va a cargar esa hora y tiene un precio menor. Fíjate, Ojar, que ese es un tema importantísimo. Yo, como siempre, comprometo aquí a la producción a ver si podemos regresar nuevamente para poder tocar este tema, porque todo lo que tenga que ver también con el ahorro, todo lo que tenga que ver con que nosotros podamos entender un poquito más cómo funciona esto, viene bien. Así que para una próxima oportunidad estás cordialmente invitado para conversar. Para que nos explique muy bien cómo va a ser este cambio. Sí, y siempre Ocinermín está disponible para todos los ciudadanos, ¿no? Nos pueden llamar a nuestros teléfonos al 219-3410 en Lima, 0800-41800, llamada gratuita a nivel nacional, redes sociales, nuestra página web, ahí estamos. Y vamos a contestar cualquier consulta que nos haga, ¿no? Y estamos las 24 horas del día, de lunes a domingo. Me encantó el ingeniero, como vivió a tu casa y te iba diciendo, esto no, esto sí, tu plancha antigua no. Gracias, gracias por haber venido aquí. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a la pausa y ya regresamos. No te mudas, esto es ConectaFel. Ya estamos de regreso y tú estás conectado con nosotros en redes sociales, Instagram, Facebook y también TikTok como Arroba Conecta Perú TV. Y el nuevo RUS dirigido a los pequeños negocios, Fátima. Bueno, y tranquilos, porque es aquí Óscar Osorio, profesional de servicios al contribuyente de la SUNAT. Óscar, qué bueno verte, bienvenido. Igualmente, gracias, este, Christopher, gracias, Fátima, nuevamente acá viendo... Te das a extrañar tú, ¿no? Sí, lo que pasa es que tenía otro tipo de... Otro tipo de... Otros programas, otros programas. No, 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 jamás, jamás, jamás. Lo que pasa es que... Están sacando la vuelta. No, no, jamás, jamás, con ustedes hasta el final, chicos. Ah, qué bonito. Lo que pasa es que a Pamelita también le tocaba su turno, así que Pamela también es parte de la familia. No, pero muy bien, gracias de verdad por toda la información que nos dan siempre. Y justamente nos estaban preguntando sobre este tema en las redes sociales sobre el RUS dirigido a los pequeños negocios. Claro, justamente se vienen las fiestas patrias. Y como se vienen las fiestas patrias, se vienen muchos turistas. Y como se vienen muchos turistas, las personas van a querer vender a los turistas. Entonces vamos justamente hoy a explicar sobre el nuevo RUS, el nuevo régimen único simplificado, que es una oportunidad para todas las personas que van a recién empezar un negocio. Aquellos que van a emitir boletas, aquellos que van a tener un oficio, van a vender alguna cosita que otro, el nuevo RUS es para ustedes. Les explico brevemente. El nuevo RUS es un régimen muy chiquito, muy chiquito, que si yo no tengo ni ventas, ni compras mayores a 5 mil soles, voy a pagar solamente 20 soles. Y si mis ventas o mis compras no son mayores a 8 mil soles, solamente voy a pagar 50 soles. ¿Mensuales? Mensuales, correcto. O sea, hasta 5 mil pago 20 soles. Así es. Y de 5 mil hasta... 8 mil pago 50 soles. Perfecto. Entonces, por ejemplo, ahora por fiestas patrias, si vienen los turistas, yo, por ejemplo, quiero vender mi artesanía. Ya. En ese caso ya puedo simplemente sacar mi RUS. Si soy persona natural, lo puedo sacar por el A Personas o por zona virtual o dirigiéndome un centro de servicios al contribuyente, saco mi RUS y ya puedo emitir mis boletas. Y con eso, ¿qué va a hacer el turista? Va a generar mayor confianza, ¿no? Claro. Y ya voy a poder hacer mis ventas correctamente. Ahora, ¿y este nuevo RUS va a necesitar una declaración anual, una declaración mensual? Muy buena pregunta. En este caso solamente va a ser pagos mensuales. El nuevo RUS es muy sencillo. No es obligatorio emitir comprobantes para electrónico. ¿No es obligatorio? No. No tienes que llevar libros contables, ni registros contables, nada. Solamente yo en el nuevo RUS emitiendo mis boletas físicas, pero eso sí, tengo que emitir mi comprobante para electrónico, pero físico. No estoy obligado a emitir virtualmente, pero sí físico. Recuerden a los contribuyentes del nuevo RUS que a partir de 5 soles sí o sí se tiene que entregar la boleta de venta. Ya, pero ahora mira. Yo acá con todas las ideas de negocios que tenemos en Conecta Perú, he decidido ser un emprendedor. Pero yo tengo recibos por honorarios profesionales cuando doy algún servicio de alguna asesoría. ¿Cómo hago ahí? Muy buena pregunta, Fátima. En este caso... No vayas a encontrar mis sueños, Oscar. No, jamás, jamás. Al contrario, si no te está para acompañarle siempre. Ya, muy bien. A ver. Voy a acompañar tus sueños. Ya, a ver. ¿Cómo lo hacemos? Va a ser de la siguiente manera. Si, por ejemplo, emites recibos por horarios por servicio que prestas, está correcto. Ya. Sigue con eso. Pero si vas a emprender un negocio, por ejemplo, vas a vender algo, vas a hacer una bodega, un negocio chiquito, vas a abrir un puesto en un mercado, ahí es donde te conviene el nuevo RUZ. Porque los recibos por horario son para servicios profesionales, actividades. O sea, lo mantengo. Lo mantienes. Y con mi mismo número de RUZ saco el RUZ para mis emprendimientos. Esa es otra pregunta que también es muy válida. No me confundas, Oscar. No, no, no. Yo, si tengo solamente una bodeguita, puedo estar en el nuevo RUZ. Pero, por ejemplo, si eres periodista y tienes que hacer otras actividades, genial. Puedes tener tu recibo por horario. Ya, lo tengo. Y aparte, tu nuevo RUZ, tu negocio. Ahora, pero, por ejemplo, Oscar, yo tengo este nuevo RUZ y tengo, como dices, ¿no? Entre hasta 5 mil soles mensuales, pago 20 soles. Y si llego a 8 mil, pago 50 soles. Correcto. ¿Qué pasa si ahora, 28 de julio, movido todo el turismo, facturo más? Y ya no son 8 mil, sino este mes de julio me fue bien, hice 10 mil, supongamos, ¿no? Claro, lo que me indica Cristófero es una casuística muy común. Hay muchas personas que, por ejemplo, en enero, quieren abastecerse de gaseosa o de cerveza para todo el año. Y compran por mayor. En este caso, si, por ejemplo, un mes paso los 8 mil soles, necesariamente voy a cambiarme de régimen. ¿Cuándo compro mi stock? Exacto. Por ejemplo, el mes, el mes que paso los 8 mil soles, sea ventas o compras, voy a cambiarme de régimen, un régimen especial, mipio general. Pero ahora, si quiero, ahora la pregunta que solamente ese mes, no. Tendría que ser hasta diciembre. Pero si solamente un mes me va bien, que supero los 8 mil, ¿qué hago ese mes? ¿Pago solamente mi RUZ? Porque ese mes tendrías que cambiarte al régimen especial y seguir hasta diciembre. Y si quieres regresar al nuevo RUZ... Pero si solamente vendo 5 mil soles luego, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre... ¿La norma tributaria dice, no, 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 puedes seguir igualito emitiendo boletas, todo, pero ya no en el RUZ, sino en el régimen especial. Pero sigues haciendo tu negocio. Claro, pero en otro régimen sí tengo que tributar, tengo que pagar libros, contables, comprobar... Estamos queriendo así, ¿eh? Claro, pero puedes regresar en enero. Ahora, por ejemplo, si yo soy un contribuyente y quiero seguir en el RUZ, en ningún mes, y es importante por este programa, tengo que pasar las compras de los 8 mil soles. Y si paso mis compras de los 8 mil soles o mi venta, genial, quiere decir que te está yendo bien, pero ya tienes que cambiarte de régimen. Ok. Y entonces, ¿cómo hago? Imaginemos que ya voy a empezar mi emprendimiento y ¿cómo saco ya mi RUZ? ¿Ahorita qué hago? Claro, por ejemplo, si yo no tengo RUZ y quiero sacar mi RUZ, lo puedo sacar a través de las personas, a través de una virtual o en un centro de servicios al contribuyente. Si yo simplemente voy con mi DNI, si mi dirección, mi domicilio fiscal, es la misma dirección del DNI, con mi DNI no más. Pero si, por ejemplo, es otra dirección, voy con un documento público-privado, un recibo de luz o a teléfono, me inscribo ya al instante y ya tengo mi RUZ. Con eso ya luego voy a la municipalidad a sacar mi licencia, todo eso, y ya puedo comenzar mi pequeño negocio. Ok. Y recordar siempre que a partir de 5 soles siempre se entrega la boleta de vento. Ok. Una persona que dicta una charla o que dicta clases a través de las redes, ¿tiene también que estar en el RUZ? Ahora, con respecto a tu pregunta, voy a hacer una aclaración. En el RUZ solamente pueden estar oficios. O sea, los profesionales no pueden estar en el nuevo RUZ. No pueden. Los profesionales no pueden hacer actividades en el nuevo RUZ. Por ejemplo, si yo soy abogado y quiero estar en el nuevo RUZ, no voy a poder. Claro. Voy a tener que emitir mis recibos horarios. ¿Y si quieres dar clases virtuales como abogado? En ese caso tampoco, porque estoy dando mi conocimiento jurídico. En ese caso no podía estar en el nuevo RUZ, porque es una actividad profesional. Ok. Por eso el nuevo RUZ solamente es para pequeños negocios y oficios. Por ejemplo, un zapatero, alguien que va a su puesto en el mercado, un bodeguero, etc. Ahora, ¿qué cantidad en los mercados de bodegueros realmente tienen su RUZ? En realidad, bastantes, porque la SONAT comúnmente está haciendo fiscalizaciones. No, tiene sus fiscalizaciones, obviamente, para tener una mejor orientación. Y nos hemos dado cuenta, la verdad es que nos hemos dado cuenta de que sí. Ya todos están registrados. Están asustados todos. Todos ahí sacan su ficha RUZ. En realidad, en realidad, esa es la idea y estamos dando un gran paso, porque estamos haciendo fiscalizaciones y nos hemos dado cuenta que todos los mercados tienen su RUZ. ¿Por qué? Porque el RUZ se trae beneficios. Claro. Yo, mercader, saco mi nuevo RUZ, ya puedo ir al banco a pedir un préstamo. Claro. Entonces, casi todos los bodegueros mercaderes están sacando su RUZ. ¿Por qué? Porque con la formalidad, ya puedes sacar préstamos del banco y no solamente eso, ya pueden hacer exportaciones con el ExportaFácil. Y también no solamente exportaciones. Por ejemplo, yo soy mercader, tengo mi puestito de mercado, ya puedo exportar mi palta, la miel que vendo, etc. Ahora, Oscar, para cerrar un poco sobre la pregunta anterior. Yo me cambio de régimen porque ya facturé este mes más. ¿Y cuánto tiempo más tengo que estar en el otro régimen para regresar al...? Hasta diciembre. Por año, al inicio de año. Por ejemplo, si yo en febrero pasé los 8 mil, voy a tener que estar de febrero hasta diciembre de ese año. Ok. Si yo me pasé en octubre, hasta diciembre. Siempre va a ser hasta terminar el periodo. Ok. Y recién al mes siguiente me puedo cambiar a RUZ. En enero. Pero ojo, si he emitido facturas, si he mandado a imprimir mis facturas, antes de cambiarme del especial a RUZ, en diciembre tengo que darle de baja a mis facturas y a mis establecimientos anexos. Porque RUZ solamente puede tener un solo local y solamente puede emitir boletos. Ajá. Bueno, y también ustedes tienen toda esta asesoría, como tú lo dices, con los asesores de SUNAT. Si es que alguien no entendió muy bien o se confunde, pueden acceder a todos los asesores. Así es. Nosotros tenemos canales de atención virtuales, como la central de consultas, el chat tributario, el chat Sofía. O también pueden acercar sus centros seriosos al contribuyente. Como les había dicho, la SUNAT siempre va a estar ahí para ustedes, para cualquier consulta que tengan. Y como les digo, este régimen es muy sencillo. Simplemente, si yo tengo un pequeño negocio y voy a iniciar o pienso que no voy a emitir facturas y solamente boletas, genial. Me inscribo el nuevo RUZ y si no paso los 5 mil soles, pago mis 20 soles. Y los puedo pagar no necesariamente acercándome al banco. Si bien es cierto, lo puede pagar en agentes multirred, por ejemplo, también lo puedo pagar virtualmente. Muy bien. Si yo vendo, no sé, ají, ahorita, preparo ají, lo vendo y me inscribo en el RUZ, ¿qué es lo que le entrego al cliente? Al cliente siempre se le tiene que entregar un comprobante de pago, que en este caso es una boleta de venta. Boleta de venta. A partir de 5 soles es obligatorio. Si, por ejemplo, ahora la pregunta será, ¿y qué tal si emito, si hago, vendo mi ají por un sol? Claro. No ha pasado los 5 soles. En ese caso, al final del día, tengo que hacer mi bolete consoleado del día. ¿Y a cuánto? En todos los bienes menores a 5 soles que he vendido. Muchísimas gracias, Oscar, por toda la asesoría. Entra a la página web, infórmate sobre este nuevo RUZ si es que tienes algún emprendimiento. Muchísimas gracias. Gracias, Oscar. Como siempre, saludos a todo el equipo de ZUNA. Nos vamos a una pausa. Regresamos con más. Esto es Conectapel. Y ya estamos de regreso y tú estás conectado con nosotros en redes sociales, Instagram, Facebook y también TikTok como arroba conectaperu.tv. La gran fiesta del agua, Fátima. Bueno, y para nosotras es un placer, poder y un orgullo que esté aquí en Conecta Perú el maestro Andrés Chimango Lares. Primer, primer violinista de los Andes y ha venido aquí con sus nietos, con Andrés y con Valentina, porque van a tener un lindo espectáculo. Maestro, ¿cómo está? Un placer tenerlo. Mi cordial saludo, Fátima. Un orgullo y una honra estar nuevamente aquí en este espacio. Y bueno, aquí honrado con la presencia de mis nietos, Valentina y Andrés. Y aquí, pues, no, retornando a los Andes, después de hacer una ofrenda a nuestra madre tierra, para darnos bastante vitalidad, fortaleza. Las tareas que se avecinan, ¿no? De lo que es la parte de seguir avanzando con lo que es la parte de la transmisión de nuestra identidad cultural. Cristóbal, has visto lo humilde del maestro. O sea, él, tranquilo nomás, pero es todo una representación del Perú y un patrimonio cultural vivo. Y eso, de alguna manera, también nos encantaría que nos cuentes un poquito de qué se trata la fiesta del agua. Bueno, la fiesta del agua es básicamente una fiesta en la cual las comunidades altoandinas de la región chanca, muy especialmente Ayacucho, Purímaco, Ancavelica, se hace, pues, en el mes de agosto, la ofrenda a la madre tierra, ¿no?, con los mejores frutos, para que haya un buen ciclo agrícola, haya abundante agua, ¿no?, y lo que es la parte de los sembríos, el alimento para los ganados, sea muy fructífero. Y a la vez, también, ¿no?, la vitalidad para el hombre andino, que vive sobre los 3.500, 4.000 metros. Y bueno, la danza tijera, pues, a través de la historia, pues, ha sido una danza mágico-ritual, ¿no?, ligado lo que es la parte de la ofrenda hacia la madre tierra, y nosotros, bueno, habernos embebido de grandes maestros mayores, seguimos transmitiendo, pues, a las generaciones que vienen, y en este caso, bueno, tengo el orgullo de... Con Andrés y Valentina, vale, ven, ven conmigo, párate, ven. Quiero que le muestres a la gente las tijeras, porque las tijeras son separadas, ¿no?, y tienen un sonido agudo y un sonido grave. ¿Puedes hacer el movimiento de las tijeras para que vean? A ver, ¿cómo se hace? Ajá, y préstame mi vale, eso con mucho cuidado, solamente es parte de la tradición, porque están separadas. Miren cómo ella tiene toda la experiencia que ahí la familia le ha dado, gracias, muñequita, y se van haciendo preguntas ellos, ahora vamos a verlos un poco. Maestro, cuéntenos sobre el espectáculo y quiénes más se van a presentar. Bueno, en este espectáculo que estamos presentando para el 26 de agosto en el Gran Teatro Nacional, estamos presentando todo lo que es la parte de las estampas andinas de Ayacucho, Apurima, Cuancavelica, los cuales van a venir delegaciones de allá, no, de los que bailan la sequía, los que bailan la jaira, música y cantos y danzas que identifican los jarawis. Y también tenemos un gran invitado que es nuestros hermanos de Sur Andino, de la región Huanca, y de la parte de Apurima viene el maestro Gregorio Maldonado, juntamente con Air Ampito, y otro compañero que es Yuki, de la parte de Huamanga. Todos estén galanados, más que todo con la tarea de seguir fortaleciendo lo que es la parte de nuestra identidad cultural, y a la vez también estamos haciendo este evento con el fin de poder concretar nuestra gira que tenemos con los niños para Europa, ¿Cuándo se van? Es para el día 12 de agosto que estamos viendo, hasta el 22, son 10 días que vamos a estar representando al Perú en un festival de las culturas del mundo en el cual van a haber un promedio de 50 países. ¿Cómo la experiencia de compartir escenario, además de transmitir toda esta cultura a tus nietos, a tu familia? Sí, esa es la principal tarea, a la familia, a los hermanos migrantes que han venido de diferentes puntos de nuestra región Chanca, y estamos ahí, bueno, con la tarea del Centro Cultural de los Chimangolares que tenemos a buena disposición del público, la enseñanza del violín, del arpa, de lanzatijeras, de los carnavales. ¿Dónde están maestros? En Chorrillo, estamos acá por el Estadio San Genaro, ahí a media cuadra, y cualquier dato estamos con el teléfono, 9, 95, 36, 16, 80. A ver, vamos a repetir, si ustedes quieren aprender danzas de tijeras, o violín, o arpa, pueden llamar al 9, 95, 9, 95, 36, 36, 16, 80. 16, 80. Pero además, no sé, Christopher, mientras estamos hablando, Andrés no para de mover los piecitos. Los dos, los dos. Porque la música, pues eso es lo interesante, ¿no? Como la tradición, mira, no pueden dejar de mover los piecitos, es parte de lo que somos, ¿no? Y la música está de fondo. Ahora, ¿cómo va a ser esta gira? Se va con los pequeños, nos estaba contando. Sí, justamente, básicamente vamos a ir con los pequeños y también mayores. Y bueno, pues no... Te digo, Fátima, que cuando fuimos en el 2014, tuve el orgullo de haber obtenido el primer puesto en el Festival de Polonia, en Zakopane. Y bueno, vamos con esa mira de que este niño, los niños también, pues, en el trayecto que vayan, sigan impregnándose, ¿no? De lo que es la parte de representar a nuestra cría patria, y mostrar al mundo esta riqueza, ¿no? De la parte de la danza tijeras, hoy por hoy, pues, una danza muy representativa, y que está, pues, ligado, ¿no? Lo que es la parte de la identidad cultural, y es patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Lo que es conocido por la UNESCO, y nos sentimos muy agradecidos, porque es el esfuerzo, de repente, de nuestros hermanos mayores, que nos inculcaron todas sus vivencias, y nosotros seguimos transmitiendo también a las nuevas generaciones, y todo por el bien de la imagen de nuestra cría patria en el Perú. Y bueno, invitamos para este gran concierto, pues, para el día 26 de agosto, en el Gran Teatro Nacional, en la cual estaremos ahí desglosando esta maravillosa fiesta, que solamente es reforzar y sentirnos orgullosos en nuestras raíces culturales, Fátima. Claro que sí, además, como decimos acá, la transmisión de saberes. ¿Ellas ya tienen nombres como danzantes? Sí, Valentina es Iyari. ¿Iyari? Iyari, y Andrés es Auquipuma, ¿no? El hijo del Puma sagrado, ¿no? Claro, porque ya cuando asumen ser danzantes, se cambian el nombre. Valentina, te gusta mucho bailar las danzas de las tijeras, ¿cierto? ¿Quién te enseñó así los primeros pasos? Mi profesor Roberto. Tu profesor Roberto. ¿Y desde hace cuánto tiempo que tú practicas las danzas de las tijeras? Desde los seis años. ¿A los seis años ya empezabas a hacer danza de tijeras? ¿Y no te daba un poco de temor las tijeras o que no sea tan fácil maniobrarlas? No, fácil. Bueno. Es que los niños son... ¿Y pesa? ¿Cuántas personas son las que van de gira? Bueno, generalmente, dependiendo del apoyo que consigamos, ¿no? Por ejemplo, a veces siempre vamos seis, ¿no? Cuatro danzantes y dos músicos. Pero también ha habido oportunidades que hemos ido, por ejemplo, al Festival de Rusia, en las folcloreadas, que hemos sido 36 personas, ¿no? Representando lo que es la costa, la sierra y la Amazonía, ¿no? ¿Y para qué? Nos sentimos muy orgullosos porque lo que es la parte de la reciprocidad, de poder valorar el trabajo nuestro, es bastante bien en Europa. Es importante sentirnos orgullosos. Y de alguna manera también, Fátima, te cuento que nos vamos a sentir muy orgullosos porque nos vamos a conectar directamente con Vanesita, que está en el Archivo General de la Nación, con un tema que nos interesa a todos como peruanos y que al respecto al pisco. Además, también es un tema que nos hace sentir muy orgullosos. Vanesita, ya estamos conectados contigo. Así es, y ahora hemos llegado al Archivo General de la Nación porque aquí, en esta institución, se atesora un documento muy importante y muy antiguo, date del año 1613, respecto a nuestra bebida icónica, bandera, el pisco. Para conocer mayor información, conversaremos con Ricardo Moró, quien es jefe institucional del Archivo General de la Nación. ¿Qué tal, estimado? Buenos días, para que nos vaya comentando un poco de la historia. Muy buenos días. Bienvenidos al Archivo General de la Nación, que es el repositorio de la memoria de todos los peruanos. Y así, efectivamente, acá custodiamos una gran colección de documentos, no solamente actuales, sino también de la colonia. Y, por supuesto, en el marco de este día tan importante, que es el Día Nacional del Pisco, queremos mostrar a la población un documento fundamental para justamente la probanza del origen del pisco en nuestro país. Se trata del protocolo notarial en el cual se encuentra el testamento de don Pedro Manuel el Griego. Este documento data del año 1613, y entre otras cosas importantes que se dejan en este documento que fue redactado en ICA, está el testimonio de don Pedro Manuel, que hace un inventario de sus bienes, y dentro de ese inventario establece y deja especificado cómo guardan en botijas de Brunei, como se llamaba en aquel entonces, el aguardiente que él producía, además de otras cosas como, por ejemplo, una caldera de cobre, que vendría a ser un antecedente, el alambique, que se utiliza el día de hoy. Entonces, digamos que es el testimonio fiel y documentado de que la producción del pisco inclusive es anterior a 1613, que es el documento del testamento, pero obviamente él antes de esto hacía y producía el pisco. Entonces, digamos que es invaluable este documento. Así es, y entre otros documentos históricos que también podemos encontrar, sobre todo en el contexto del mes patrio. Sí, claro que sí. Tenemos, por ejemplo, el documento más antiguo de América del Sur, conocido como el Protocolo Ambulante de los Conquistadores, que es el documento que está acá adelante, entre que se encuentra información de los conquistadores, de don Diego Almagro, de don Francisco Pizarro, en su incursión al Tahuantinsuyo, ingresando a Cajamarca, cómo ingresan y van bajando por el territorio del Tahuantinsuyo hasta Cusco, inclusive cómo regresan y se paran en Pachacamac, en Jauja, y por supuesto ingresan a Lima. Esa documentación, junto con la documentación de la independencia, de nuestros precursores, de Tupac Amaru, Miquel Abastidas, y la documentación que prueban, o los recibos de pago que dan ellos por los bienes que se aportaban para la campaña de la rebelión, y también, por ejemplo, los días previos a la independencia, cuando llega a San Martín, los preparativos de la ciudad de Lima, la deserción de las tropas realistas, el batallón Numancia, que deserta en favor de los patriotas, el ingreso y la huida del virrey hacia el Cusco, justamente porque San Martín ingresa. Entonces, muchas cosas maravillosas, la participación de las damas patriotas y realistas, aportando bienes y enseres para justamente la causa libertadora o la causa realista, están también documentadas. Digamos que es muy importante lo que tenemos aquí. Muchas gracias por toda esta gama de información para todos nuestros amigos. Hoy conocimos un poquito más de la historia de esta bebida bandera de nuestro país, lo cual es el Pisco, y que precisamente este domingo estamos celebrando el Día a nivel nacional. Con esta importante información regresamos a Estudios con ustedes, Christopher Fátima. Y sin duda, Vanesita, es información que nos llena el pecho de orgullo, porque sería el primer documento que certificaría que el Pisco es nuestro. Así que ya saben, este domingo celebramos el Día Nacional del Pisco Peruano. Hay que celebrarlo con una copita, hay que celebrarlo con mucho sabor. Bueno, además está dentro de un testamento, es decir, que ya durante mucho tiempo anterior a la fecha ya tenía como patrimonio el Pisco, y por eso es que reconocemos que la denominación de origen se encuentra en el Perú. Y desde acá, un saludo para todos los productores de Lima, Icarequipa, Moquehu y Tacna, que tienen la denominación de origen del Pisco. Y ahora sí. Ahora sí, continuamos. Viene la parte musical al programa, Fátima. Bueno, estamos muy felices porque el maestro Andrés Chimango Lares, con sus nietos, con Andrés, con Valentina, de 7 y 8 años, pero además con otro maestro, como es Jaime Quilca, nos van a regalar aquí esto maravilloso que es el Perú. Vamos a escuchar un poquito de nuestra música, de nuestro arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!